Yo cuando tengo miedo, yo no actúo, porque el miedo para mí, y quizás puede resonar esto contigo que me estás viendo, es falta de seguridad. Yo cuando tengo miedo, no actúo porque el miedo para mí es falta de seguridad. Entonces yo me digo, ¿por qué me siento insegura? ¿Por qué tengo miedo? Empiezo yo como que a hacer mi auto-quiz, mi auto-examen. ¿Por qué tengo miedo? Porque siento que se me va a acabar el dinero. Porque siento que quizás puedo fracasar. Entonces empiezo a ver por qué me da pánico que todo lo que yo planeé no vaya como previsto. Que me da miedo que me critique mi entorno y mi entorno que siempre me dice, cuidado, no te vayas a atrever, no seas loca, no dejes ese trabajo. Tengan razón. Me da miedo que mi hijo se quede sin sustento. No sé, mil cosas que nos pasan por la cabeza. Entonces yo digo, ok, con miedo no voy a actuar. Si tengo miedo, no tengo seguridad. ¿Qué puedo hacer para obtener la suficiente seguridad para llegar a un nivel en donde yo diga, voy a tomar la decisión? Es un lugar responsable. Siempre que alguien viene a mí, yo tengo un curso que se llama Fluye Influye, que lo creé durante la pandemia porque tuve el tiempo. Es un programa digital que yo hablaba simplemente de negocios y de emprendimiento. Yo lo que digo es, hay un proceso mediante el cual pasamos cuando queremos ser de empleados a emprendedores y dueños de nuestro propio negocio que yo recomiendo, no te saltes. Hay un proceso en donde dejas las pestañas, como yo digo, pegadas al computador o a lo que sea al que tú te estés dedicando. Y es el proceso en el que estás trabajando, en tu trabajo actual, no lo dejas, ni se te ocurra. Y estás construyendo tu próximo proyecto. Entonces, ¿qué pasa allí? Te divides en cuatro mil porque sigues siendo mamá, esposa, llevas la casa, ta, ta, ta. Entonces tienes que elegir primero el momento perfecto para entender que tengo el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Tengo la ayuda. Alguien y mi mamá se mudó a la casa, llegó una tía. O sea, ¿quién me va a ayudar? O sea, ser muy realista con tu vida. Y luego decir, ok, voy a dejar las pestañas, voy a trabajar de 9 a 5 en mi trabajo y de 6 y media o de 7 de la noche porque llego a la casa, estoy con los niños y por lo menos no doy atención. Y a partir de las 7 me tomo un café negro y empiezo a trabajar en mi sueño porque antes trabajaba en el sueño de otro, ¿verdad? De 7 a 11 trabajo en mi sueño y así voy durante toda mi semana. Cuando tú tengas un suelo lo suficientemente estable, tú lo vas a sentir. A mí me da risa que nosotros los humanos y las mujeres se nos olviden que la herramienta más fuerte y más importante que tenemos nosotros son nuestras emociones, las que nos dictan todo. La intuición, sobre todo femenina, es demasiado acertada cuando la aprendemos a utilizar y a canalizar. Cuando tú llegas en ese momento, después que dejaste las pestañas, que tienes una disciplina, que vienes trabajando constantemente, tú vas a sentir cuándo es el momento de dar ese paso. No solamente lo vas a sentir porque te sientes lista, sino porque lo vas a ver financieramente. Lo vas a ver financieramente. Vas a decir, ok, quizás no estoy ganando exactamente lo que ganaba, pero lo suficiente como para cubrir mis gastos y no comerme mis ahorros. Y es un buen momento. Entonces, el miedo es demasiado importante para mí porque es para mí, es la luz roja. No es el momento de actuar. Es el momento de empezar a revisar qué tengo que hacer para sentirme lo suficientemente segura para dar el paso de la decisión que ya tomé. Eso es lo que yo recomiendo. Eso es lo que me funciona a mí. Yo no soy de la gente que me lanza un barranco. Yo no. Yo necesito lanzarme un barranco, ok, pero necesito tener la vestimenta adecuada, la señalización de por dónde están las piedras. Necesito tener herramientas que me ayuden en ese barranco.